Antes dije que el silbo... ¿De dónde es el silbo? ¿De dónde es el silbo? De hierro ¿De dónde? De hierro Ah, porque me dijeron que es de hierro, ¿qué es? De hierro Oye ¿Cuáles son los mejores carnavales del mundo? Los de la goberna Los de los cristianos, los de Tenerife, no siempre los de Tenerife Y el silbo es de la goberna también, no sé si es que es donde cabe Es aquí, para autobar tan azul, con cariño de Richard Sigan así, y un corazoncito Está bonito, ¿eh? Oye, vengan Vamos a cantar una bachatita ¿Tienen ganas de bailar bachata o qué? ¡Eborrachate! Yo quiero que todo el mundo tienen móvil Vengan la lucecita esta que hay por aquí, por favor, enciéndela a todo el mundo Para que se vean bonitos los cristianos Y levantamos la lucecita, así hacemos Pa' aquí, pa' allá Oscurecemos un poco el público, por favor Eso es, saquen los móviles, los celulares, los de 2018, estos, los novitos, estos, venga A ver los seguritas que levanten el móvil también, hombre Venga, y dice así Va, va, vamos, vamos Me emborracharé Me emborracharé ¿Cómo es? Mira que bonito se ve Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Fuerte Es mi culpa Otra vez, otra vez, fuerte Me emborracharé Me emborracharé Se ve la luna Por tu culpa Me emborracharé Dos, cinco Ahorra vez, me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Solo sin tu amor Perdido en el cor Lloró tu traición Las promesas que hiciste el viento se nació Me emborracharé, me emborracharé ¿Por qué? Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Tú me tiras por tus traiciones, por tus engaños Enamorarme por ilusionarme de quien no te llamas Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Solo sin tu amor Perdido en el cor Lloró tu traición Las promesas, fuerte, fuerte, ¿cómo dices? Me emborracharé, me emborracharé ¿Por qué? ¿Por qué? Por culpa Pero yo qué Tú se oye Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Tú me tiras por tus traiciones, por tus engaños Enamorarme por ilusionarme de quien no te llamas Me emborracharé, me emborracharé Fuerte Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé Eso, leo bonito Muchas gracias Bueno, ¿y quién se emborrachó? Ha sido tanto, ¿quién se emborrachó?